Pues aquí esperando El camión Para irme a la A la playa Parece ser que se acaba de ir Porque no hay nadie Esperando Tú dirías que bueno Mira como han estado los inviernos La gente estuviera ahorita Tú sabes En manada A la playa Pues ya nomás nos queda un mes Un poquito menos de un mes de verano Bueno septiembre a veces No se sabe ni que esperar Grado de septiembre Ahora si no llevo No llevo sombrilla Ahora si A cargar las baterías Por eso me vino un poquito tarde Ya está 12.24 de la tarde Voy a llegar como a la 1 de la tarde A recargar las baterías Del sol un ratito Y ahora dicen que a lo mejor el sábado va a estar otra vez Bueno el clima Quién sabe si será cierto Entonces Yo por lo pronto ya Voy a garantizar Ayer también Ayer se me vine temprano Ayer estuve Pues casi todo el día Muy rico y solecito Muy rico y solecito Yo sé que mucha gente le tiene No sé Será pánico Será Precaución Yo no sé Te digo Pero si No veo mucha gente Que tome el sol Al menos Esa es mi opinión Porque los nueve meses Que nos esperan No más en la cara La cara es lo único que se me quema En el invierno Yo pensé que ya era El autobús Bueno a veces Llegan luego luego Pero se ponen a dormir Su siesta Ahí está Ahí está Pero quién sabe si va a subir gente Quién sabe si sí Quién sabe si no A ver qué dice No me la hagan de pedo De pedo De pedo Vamos para atrás Para ver Entonces se ve Mira como Limpian las ventanas Ahí no se ve Nada A ver Acá De pedo Beautiful No, I see Money that way No, I see Ya tengo que Voy a pasar A guardar La tarjeta No, I see No, I see Al camión Voy a llegar a buena hora Para ahorrar El buen solecito Del mediodía La manteca La manteca de Acá está Acá está Voy a ponerle a toda la cara Yo apenas diciendo Que no estaban dando multas Por andar encuerada Y me dijeron Que el domingo Este Arrestaron a mi amiga Verónica Que dizque En boricua Dizque Pero que también es Este Checoslovaca Y esas Ya ves que Como son de Anticomunistas Porque así le lavan El cerebro Para agarrar Visa Y venirse acá Pues tienen que hablar Mierda Del comunismo Si nomás te dan La visa Y la vi ayer Justo antes De De Retirar Me dijo Que estaba bien Que no quería hablar Del domingo De lo que pasó Del domingo Y el jueves Que yo estaba aquí La semana pasada También le agarraron Este Tres Guardabosques Y no le dieron multa No la arrestaron Porque No le pudieron A ella Dar Ella dijo A ver Dígame Donde dice Que estar encuerada Es un delito Y no lo encontraron Y se fueron Después de media hora Imagínate lo caro Que me sale Con los impuestos Y esto es Y esto es HRP ahí Para que luego No digan Que nunca Lo saco A ningún lado Mira aquí Todavía está A cuatro dólares No sube De cuatro dólares Allá por mi casa Está casi a cinco Y yo si tuviera que trabajar Hoy hubiera Llamado Ayer y hoy No trabajo Bueno ya Me estaría buscando un trabajo Donde supieran Que si va a estar Soñadito Va a estar bonito No cuenten conmigo Corban Pops No malas banquetas Nunca pasa la vacuna Nunca Eso sí Sus barrios Sus barrios Así son Mira aquí está A tres cincuenta y siete La gasolina Aquí es lo más barato Yo creo que te consigues Aquí en En Cran Heights Porque el precio Que le ponen Es de acuerdo A la A la economía De De cada barrio De cada barrio Pues sí No hay ninguna ley Donde diga Que andar encuerada En la playa Sea un delito Si parece la playa Para solearte No No sale Ni como Pero aquí Tres ochenta y uno Allá por mi casa A veces casi llega Los cinco dólares Pero no rebasa Los cinco dólares Están deteniendo La catástrofe No porque Todo está subsidiado Y odian el comunismo Y todo está subsidiado El gas La gasolina Todo Los granos La agricultura La ganadería Imagínate que se estuviera Aunque sea seis meses Aunque sea seis meses Ya la gente Ya ni le gusta el sol Ni el calor Conozco mucha gente Que me dice No No odio Es horrible Pues claro Pues Te tienes que aclimatar Y luego me dicen Me fue a asolear Y me quemé bien feo Pues claro Pendeja Pues o sea Si no te has asoleado Nunca Tienes que empezar Con Diez minutos O de plano Puedes asolearte Después de las cinco De la tarde A solearte Después de las cinco A solearte Después de las seis De la tarde Para empezar Pero ¿Cómo vas a empezar Es ¿Cómo vas a empezar Como se dice A asolearte Si nunca Si nunca has tomado El sol Con razón Dicen Ay odio el calor El calor Si Y ya cuando nos acostumbramos Mira la bahía Dice la bahía Yo pienso allá En San Francisco Pero acá también es Bahía La bahía de Manhattan Por supuesto También Pero nadie le dice así Más que tristeza ¿No? Sí Ahí está A los pendejos A los pendejos Que se metan Fíjate eso De De la Inteligencia artificial ¿No? Y como Estaba viendo Una plática ayer Ahí de los bolillos ¿No? Bueno Dice que bolillos No eran bolillos Pero ellos se dicen bolillos Y pues tú puedes ver Que digo Pues que son Son mulatos Estaban diciendo Que supuestamente Esta nueva generación O estas dos últimas generaciones Que supuestamente Se usan Como el tatio Como se Ni a la ligera Irresponsable ¿No? Porque decir Es que La nueva generación Espera Espera tener Superpoderes Y yo Espérate Espérate Superpoderes ¿Por qué? Digo Yo pienso que cada generación ¿No? O sea Imagínate Yo crecí Con el hombre biónico Y la mujer biónica Todo el mundo queríamos Tener un brazo así Y una pata así Para correr bien rápido Todo el mundo Va a venir a esta tienda Como que cierran temprano Porque ya de regreso No la ven Mira la despensa No queda Venezuela No queda Rusia Que así están Una vergüenza Y les dan No les dan comida Les dan puras azucaritas Pura Porquería y media El agua es porque Los chiquillos se distraigan Según esto El azúcar tan mala que es Nos hacen muy dóciles Encima de todo Nos hacen muy dóciles Por eso la gente ya no No se asquea La gente no se asquea De nada Que son documentos científicos Donde se pierde Se pierde pues Es O sea como que no te llega nada Nada pues Yo digo pues Algo tiene que ser Porque la gente Tan Tan dócil Mira y venden Eneken Son productos de Eneken Lo que los traen de México En México que no No usamos nada Todo el mundo lo usa Menos el pueblo de México Me imagino que también Han de vender Esas para fumar Y todo eso Los ungüentos también Que buenísimo Te quita el dolor Tres Están Dumbrando Cuando voy llegando La próxima vez La próxima semana Me van a dar Me van a hacer Olonoscopia Va a tener ya Un poco de De paz Esperemos que Pues todo salga bien Y ya me van a empezar A arreglar los dientes La próxima semana Se renta Y se renta Y se renta Algún valiente Que quiera meterse ahí Que ya ahora sí Ya la gente Ya se empieza a asustar No veo que Que salgan así Con bolsotas Y eso Yo no veo Como dicen Nunca falta Alguien así No Que Que vaya Todavía andar de compras El dinero no rinde nada Mira esta farmacia Desde hace como dos años Que la cerraron Ahí está Me extraña que no estén haciendo Condominios Porque en todos lados Mira y dejaron ahí Todo adentro O hay anda alguien A lo mejor lo están viendo Lo único que abren Son tiendas De disque 99 centavos Carísimas Ya de El dólar Que ya cuesta 1.25 Y tienes que pagar El doble de impuestos Ya nomás Quedan bien Coquitos Y luego no tienen nada Ni siquiera traen Corn chips Fritos Ni nachos Nada de maíz Pura papa La papa es una porquería Es lo más barato Te dan la papa Puro almidón Imagínate Y luego cuando la fríes Se hace un Se también sigue desocupada Cuando fríes La papa Pues Se produce un químico Súper tóxico Y le dices ahí A Pues que Autoridades La verdad Dicen Es que Es que todo tiene que ser Con medida Todo Te da Y De O ¿Qué Algo A lo mejor todavía no se me sacaba el contrato, yo creo, no lo he entregado ahí en la spaz. Yo nunca caminaba para allá. Un día. Un día. Dos de cuarenta y cinco de la tarde. Nora. Nora la lucha. Yo me pongo a pensar seguido a veces y se me vienen pensamientos, ¿no? Como te digo, usaron cualquier excusa, ¿no? Para poner a las mamases a trabajar, ¿no? Síguete y ahora, aunque trabajen las madres, los hijos, todo el mundo trabaja y ahora sí las hagan. Pero cómo es que no pensamos, vamos a decir, ok, cómo es que vamos a descuidar la cuna, ¿no? Y vamos a ver qué va a resultar de todo esto. Porque, pues, ya están trabajando todo el mundo en la familia, todo el mundo está trabajando. Ahora, ¿ahora qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Y mi hombre sí la hacen. Y cuando a cualquier persona se pasa, escuchen a su marido, motívenlo, ¿verdad? No se trata de obtener dos salarios. Nos trata de obtener un salario, pero que deberás cubra los gastos. Y sobre todo de ahorrar, eso es algo que nadie quiera hacer, el 70% de las familias tienen ni siquiera 500 dólares en el baño. Ni 500 dólares en el baño. Ese es el borras, ese es el borras. Esa es la familia Burrón. Ya veremos. Ya veremos. Esa es la familia Burrón. No sé cuál cada año. Los veo igual. Bien aturrados. No sé qué le hacen a la tierra, que no le... Ya tienen años ahí, amarillos, amarillos. Nomás como para decir, ahí, cumplimos en plantar árboles. Mira esa ahí. Bueno, ahí la lleva. Voy a cumplir 25 años viniendo a esta playa, ya la quieren acabar también. Y ahora van a ser un parque de niños, nomás para jodernos la vida. Van a gastar el dinero que no tienen. No jodemos a nadie, estamos atrás de un hospital abandonado. Rudolf Giuliani, él pensó apropiarse esa tierra y desalojaron a todos los pacientes en la medianoche. Era un hospital geriátrico a la tercera edad. Lo sacaron a la medianoche y después que se va dando cuenta que ese terreno estaba protegido, que nada más puede ser hospital o parque o asilo de ancianos, cosa de esas. También me estaban diciendo que hay una ley que dice si no hay boywalk, si no hay muelle ahí para andar, tú puedes andar encuerada y como ahí no hay muelle, no hay nada. nada. Es un espacio muy pequeño relativamente, detrás del hospital. Ya se me puede venir el tráfico, voy a llegar a las dos de la tarde ahora. Y se me olvidó que están disque reparando el puente, aunque el camión se está yendo por el área de... yo no sé ni que área es esa. y no quiero dejar pasar. No quiero dejar pasar. ¡Suscríbete! No quiero dejar pasar. Tienen que hacer todo en el verano. Está el otoño, está la primavera. Cuidado por lo pronto. Si el sábado... A ver si es cierto que dicen que el sábado va a estar soleado y que no va a llover. Pero por lo pronto ya me aseguré. Un ratito al aire libre. Una luna pega. Nosotros vivimos de una era en la que todo el mundo... ¿Verdad? Buenas tardes, buenos días, hola... Saludadas... Y ahora... Ya nada más con que no te tumben... Te pones alegre, ¿no? Que no te tumben... Mira estas entrelazadas... Solitas, ¿eh? Porque no creo que nadie las haya ahí... Se haya puesto ahí... Tú... No crees. No es un... Tú tienes que... Todo quitándose... el efectivo en los dos lados, es claro. Y con la aplicación, pues tú nomás le pones cero, 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 hasta que se tinche el dedo. Y con la aplicación, pues tú nomás le pones. Y con la aplicación, pues tú nomás le pones. Y con la aplicación, pues tú nomás le pones. y se siguen aquí preparándonos para la apocalipsis y me estaban diciendo que hay del otro lado porque yo no cruzo porque el jefe que acaban de construir hace menos de dos años quedó buenísimo pero quedó una piedra y pico ahí ¿no? a ver si me doy una vuelta no sé si alguien me ayuda a treparme ahí pues que ya todo al otro lado donde están los fichices los fachos este que como se dice ahí que les pusieron paredes si bien las botas y las paredes tienen y digo pues es que mucho chiste tienen o sea que ya no tienen un chiste este que a lo mejor del segundo piso pues si verdad el segundo piso si hazme ver la playa porque pues mucha erosión fíjate yo tengo viniendo desde el 95 aquí hasta la playa y nunca vi que le hayan puesto una rodilla de que va la erosión y ahora que le están poniendo como que se está mirando chavo ese porque no sé a dónde va ese área ahí como da un champúroteño, para... Ya no sacaste, ya no se ponen dejo. Paraíso, totalmente abandonado, pero primero quieren hacer el parquecito, a ver si no me bajan aquí, porque a veces no quieren seguir, yo me bajo en la siguiente parada, para no caminar. No sé, porque he andado muy débil, no sé, porque la cirugía me dejó más débil. Eso es yoga, pues, yoga, yoga, yoga. A ver si ahora, ya después de que termine la temporada playera, me voy a una clase de yoga. No, 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 no. No sé, pues, mira, ese es el hospital que les digo, abandonado. Hace ya como 40 años, así, va, va, va 40 años abandonado. Porque Giuliani se les quiso aprovechar. Esto era lo protegido. Y ahora, pues, es que... Mira, ya compraron porquería y medio para construir el parque. Siendo que, pues, el muelle está todo podido, ¿no? Bueno, ya se va a cortar la transmisión. Yo por eso le dije, no, pues, aquí me voy a morir en esta ciudad. Porque imagínate, en dos horas, con lo que vale una... Un pasaje del metro. Ya estoy en el océano atlántico, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Y más porque, pues, es una playa nudista. Yo dije, es el paraíso. Yo dije, ya chingue. Por eso nos hacen burla, ¿no? Que la gente que vivimos en Manhattan nunca salimos. Sí, sí, es cierto. Pues yo... Bueno... Tengo años que no voy ni a la esquina. Más que una vez que me llevaron allá a California. Me fui a trabajar, no fui a... Te digo... De paseo. Mira estos... Mira, todo abandonado. Ahora se va a meter por acá el puro. Ahora tiene señal. Pero ahorita se va a acabar la señal. Es el parque lo pueden ahí hacer a todo ese tichero. Y dejarnos de joder. Y total que se murieron varios ancianitos. Porque al parecer era como invierno. Y llegaron unos con máquinas y todo. Y los movieron. Fíjate. Ese méndigo Giuliani. Es un demonio. Él dijo... Ya chingue. Voy a poner un hotel. Y no se informó primero el puto de que... Pues es terreno protegido. Por eso mira, aquí no hay muelle. Pues esto es el muelle. Aquí ya no hay muelle. O sea que quiere decir que tú puedes andar encuerada. Por eso va a colgar la... La recepción. Espero que haya recepción. Entonces hasta aquí los voy a dejar yo creo. Bueno, ya cuando se acabes. Porque ya se acabó. Mira. O sea, es todo eso donde ves ahí. Hasta ahí nada más llega la vaina esa. Y eso les molestamos. Eso les molesta. Ese pedacito. Ese pedacito. Les molesta a estos putos. Mira, sigue transmitiendo esto. A veces hay señal. A veces no hay señal. Depende de cómo se sientan. Imagino las transnacionales. Está un poquito la marea baja. Qué bueno. Esto sigue grabando. Increíble. Mira, ahí están todavía construyendo. Que le están poniendo paredes. Paredes ahí. Porque los imagino que han de creer que se viene algo, ¿no? Y las casas no pueden ver ya la playa. Esto sigue grabando. ¿Veis? El Obama Phone. Ahorita a ver si les enseño tantito. No sé cómo se ve, pero si hay gente encuerada, pues no les puedo enseñar. Son muy pocas las gentes que nos encueramos. Esto sigue grabando. Ahí es el Yeti que les digo que quedó bien cabrón. Yo no, yo no me, yo no me subo. Porque no me quiero dar en la, en la moda. ¿Cómo estás? ¿Están regresando? ¿Están regresando? Porque el nudo es creciendo aquí. Sí, pero no no llegan hoy. Porque el día de la semana, ellos arrestaron Veronica. ¿Están regresando? Sí, ella regresó. Sí, yo vi ayer. Ella dice que está bien, pero no quiere hablar de ella. No sé, esto es ridículo. Están regresando a ver el día de la semana. Y ellos seguían. Ellos seguían. Ellos seguían. They seguían. Ellos seguían. Ellos seguían. Y ellos le preguntaron, 100$ de la tienda. Porque se volvió a la tienda. Porque no quería ir a la tienda. Pero qué waktu de ellos? ¿Por nudity o pesce? Pesce. No, y la señora por la tienda. Y por la tienda, porque por la tienda. La señora, la tienda se volvió la tienda. Y la de la tienda. Yo, solo le pedí con la tienda. i've been going in here in the water without this on me too i mean like if they give me a ticket that's going to be my souvenir no but i don't want a ticket i don't care that you give me a damn ticket they'll be proof about this totalitarianism that is going on and people better wake up because you know there is a law i haven't found it if there's no boardwalk you can be naked there's no boardwalk well this is federal land but it's of the jurisdiction of the state and federal police that somebody told me state police too that's what they told me i think i've seen park raiders i think like park raiders i think yeah they have both jurisdictions state and federal so then they can't take a ticket i don't know i want to ask leronica who was the like well she got arrested and ticketed yeah they got taken away has she been here since oh they took her away yeah i saw her yesterday but i was living i came early and i left early i left at four o'clock and she was just arriving and she said she didn't want to talk about it but was she took care of everything yeah of course she's always doing everything now you know her and she's been doing that for years come on you know it's like the boardwalk it's it's a mess for years and decades the boardwalk but we need a park where do they fix the boardwalks you know now they put some danger danger around them but they don't fix it they don't fix it the red flags the what the red flags what happened oh they came out today they wasn't there oh there must be the waters the red flags were not up well the water must be like is it because there's something in the water yeah it's angry the water there must be some red flags or something that's what i understand or there's feces you gotta look it up i gotta look it up or not yeah but it's a whole ocean that's what happened when there's some like i forgot somebody explained to me whatever like in long island whatever all the feces come in the ocean and supposedly they take samples of the feces and if it's too high they put the red flags you can actually do different lifesavers yeah but the red flag isn't over there oh isn't over there i don't know i mean with the jetty i feel like it's more dangerous now but that's an amazing jetty they haven't moved since they built it and i think but i think the way it cut out the waves it's still making more dangerous that area i think like why don't they go away with cops maybe still so they took a victoria and put her in a cop car veronica uh veronica veronica the shore leader yeah and a sixth beretta i believe um so yeah i mean when you see her you're like and if you can ask the 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 guards you know why the red flags are over here it's because it's nice to see you all right take care of that this shit is still recording can you believe that hey Reto that's recording oh look at that guy look at the cutie papacito it's long largas. Mira su tico, sacan la comida, ¿verdad que sí? Se fue, se chivió. Pasa todo tipo de pajaritos. Y ahí comen, yo no sé qué comen, ven como cada que pasa el océano como que, como que, con las olas pues, se revuelve la, la arena, algo así, y ellos aprovechan para sacar a los, bueno, unos que se llaman cochinitos. Unos cochinitos esos ahí, que me dan cosa, que me dan cosa. Una vez lo sacó un peruano, estaba aquí, mira todos los que saqué yo, me levanto. Pero pues ya están ahí, nomás que no los vemos. Me dan ganas de tirarme ahí mismo, pero, ay Dios mío, realmente real. No, nomás me picoteó. Mira ya no me ha fijado en las, en las, en las banderas rojas tú. Me dijo que le pregunte al guardacosta de ese, que es que está ahí, ¿por qué? Si son porque estoy yo aquí o porque, porque dice que nada más son dos, esta y la otra. Mira, ya está un poquito más, ya está un poquito más este, a ver si me puedo, a ver si puedo enganchar mi bolsa ahí, que no me la vayan a abrir. Esos eran muelles, se me olvidan, que los muelles están aquí. No muellas, con los muelles. A ver, quiero ir a ver esa pared que, que dicen que, que pusieron una pared ahí, para los difíciles. A ver, ya va para sacarla. Esa va a estar chida. Parece que se como que casi me cortó, no me cortó. No tengo neuropatías. Neuropatías. Ay, na linda. Y para bajarme, ¿cómo me voy a bajar tú? Ay, no, me quedo aquí. La curiosidad. Ay, no, ¿qué vas a hacer con esa pared? A ver, 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 a ver honest Mira, así viven, ay Dios mío, están, están los vecinos, que diario están jodiendonos la vida, pero si bien sabían que esta playa es así, duró como tres años, vacía la casa, nunca se vendió, o se rentó, ay Dios mío, esto está, cuáles piedras, ay nanita, digo cuáles paredes, me imagino que estas son las paredes, mira ellos se tienen caminito, y nosotros no, fíjate con tapetito, y todo, bien hostiles, antes mira, yo no entraba por aquí, agarraba mi carrito y me iba para ahí, ahora no traigo ni carrito ni nada, que nomás me están mirando los hdp, y ver si ya tiene años que están ahí, yo las vi hace como dos años, las, las de estas, ya que ya no tienen playa, oh my god, irte para allá está bien cabrón, eh, yo pienso que todo ese es oportunismo, no, de, de las constructoras y todas esas cosas, porque te digo yo en, en todo este tiempo que tengo viniendo aquí, jamás vi que le hicieran nada, jamás vi que le hicieran nada a la playa, y ahora todo el dinero que le están poniendo, espero que no sea dinero de la ciudad, ni del estado, si ellos se quieren gastar su dinero, pues que lo gasten, así quedó tantita playa ahí, vamos a regresar, vamos a regresar, creo que si se viene un huracán, otra vez o algo, algo, algo así, digo, pues tú crees que eso se lo lleva, una arena, porque yo no veo que tengan costales de arena, ni nada, nomás arena ahí apilada, montañas de arena, fíjate toda la arena que se vieron, sí, porque está bien altote aquí, pero es pura arena, si, si viene un huracán se lleva toda la arena, de eso se trata, o sea que yo no entiendo por qué están echando más y más arena, mira, está el ventrero, como lo cantaron, así estaba, así debería de estar el nivel del suelo, eso es así, yo digo, años y otras personas, así se van a caer en atrás, yo digo, agarraron las dos ruedas para, para, como se dice, regresar, por favor yo aquí, agarraron las escuelas para detener un grupo de or pessoal y charlatan en los cárceles igual solo ehände, Beitga, ofegiaba un par de voces, Porque este jet iba acá El jet iba por aquí No iba para allá Bueno, para nosotros tenemos más playa Para ellos les quitaron más playa Bueno, supuestamente Todo está, ¿cómo se dice? Con ¿Cómo se dice? Ingeniería De lo último De infrarrojo Que no sé qué hicieron Y pues sí se nota Porque no se ha movido nada Esos sí los hubieran Al azar le han puesto antes Esos sí los ponían antes Pero no duraban nada Una piedra por acá, otra piedra por allá Y ahora Fíjate Quedó buenísimo esto Esto sí, quién sabe Si llega un huracán Eso sí, quién sabe Si le vaya a pasar alguien ¿Cómo me voy a bajar? ¿Cómo me bajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I might Ok, no, I'm happy to Thank you so much I haven't gotten up there pero estoy curioso. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok.